¿Qué pasó, mija? ¿Cuál es el guaguancuá ahora? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Quiero que, por favor, escuchen este audio. Este sigue haciendo tu teléfono. Espero que sí. Bueno, veo una foto tuya ahí. Es Leonardo y yo lo uso. Te hablo con el respeto, que no te quiero perder. Porque, bueno, tú has hecho y es tu decisión válida y respetable de tus redes y de tu trabajo y de tu imagen porque te da la gana o por lo que sea un tema político de todo. Pero te agradezco que a mí me tengas alejado de eso, Franklin. Yo soy un empleado de un canal como fuiste tú de cualquier otro canal. Hago un trabajo que es el que he hecho toda mi vida. No hago otra vaina distinta que es lo que he hecho toda mi vida. Como hay más de 600 empleados en ese canal que hacen el trabajo que han hecho toda la vida. Si tú politizas todo, te respeto en tu decisión, pero por favor, a mí, sácame de ahí. Porque yo ni tengo enchufe, ni tengo guiso en mi puta vida, jamás. he hecho un negocio con el gobierno, no tendría problema en hacerlo como lo hacen muchas empresas de acá, aunque eso aquí en tu universo no tenga cabida. Pero ni tengo guiso, ni tengo enchufe, ni tengo negocio con el gobierno. Soy un trabajador de lo que he hecho toda la vida. Un obrero de esto. Hago un programa al mediodía sin ningún tinte político, ni a mí se me ha condicionado absolutamente nada. A Esteban lo conozco tanto como tú lo conoces desde hace tantos años y además he trabajado con él. Yo, don León Viejo, solo te pido un favor, despolitizamos. Eso se desligó, no sé. Un abrazo, compadre. Entonces, se desligó. Muy bien, bueno, ustedes lo escucharon, ese es Leonardo Villalobos. Trabaja con Esteban Trapiello, testaferro de Tared el Alzamí en un canal de televisión que no es de Esteban Trapiello. Es un canal de televisión que forma parte de ese grupo de ampones encabezados por Tared el Alzamí. Leonardo Villalobos, como bien lo dice allí, él no tiene ningún inconveniente en trabajar para el gobierno o la dictadura. Yo lo llamo dictadura. Sí lo llaman. Él no tiene problemas en trabajar con la dictadura. Él no es un enchufado, según dice él allí. Y de paso, recalca que yo trabajé con Esteban Trapiello. No, no trabajé con ese huevón. Nunca tuve manager en Venezuela. Esteban Trapiello no tiene ni siquiera una foto conmigo, ni siquiera un video representando a mí absolutamente nada. Yo no soy amigo, nunca lo fui de Esteban Trapiello. Aclaro eso. Si no eres a vista, no lo veas. Aclaro eso. Y cuando tú dices que te quieres despolitizar, no, no, tú te politizaste. Todo lo que ocurre en Venezuela está politizado porque en el país no hay una democracia. En el país hay una dictadura que maneja todos los poderes. En el país hay unos cuerpos represivos que asesinan a los venezolanos. Hoy mueren pacientes en los hospitales públicos del país. En el hospital de niños JM de los Ríos mueren niños todas las semanas porque no tienen cómo comer, porque no tienen medicinas y muchos de esos hospitales ni siquiera tienen médicos. Hoy la inseguridad en el país es galopante. Tú dijiste en una entrevista estabas contrapielo por cierto donde dices que en Venezuela los productores de televisión, los canales que quedan de televisión, Benevisión, Televen, qué sé yo, no hacen producciones, no hacen telenovelas porque son flojos. Eso es una opinión política sobre todo en un país donde la inseguridad es galopante. Tú sales con las cámaras o con los equipos móviles a filmar o a grabar en un barrio y lo mínimo es que te atracan y te roban las cámaras. Te roban las cámaras, se roban a los actores, roban a todo el mundo. Mínimo en un país donde no hay patrocinantes, quién apuesta a una telenovela en Venezuela cuando bien tú sabes que esos canales de televisión también viven del patrocinio de la publicidad. No hay quien publicite eso. Por supuesto, hacer producciones de telenovelas como la hicimos en el pasado es hoy poco menos que imposible. Entonces, cuando tú dices que son flojos, no, tú estás emitiendo una opinión política y estás ignorando que en el país hay un caos político y social, que hay gente muriéndose de hambre, que hay gente asesinada por los cuerpos represivos del Estado, que hay presos políticos, más de mil presos políticos, que hay una situación caótica en todas las estructuras del país, no solamente en los hospitales, sino también en la educación, Leonardo, en la educación, Villalobos, los liceos, las escuelas públicas están destrozadas, las universidades están quebradas, educación, salud, los pensionados, los viejitos se mueren de hambre, vete para los pueblos, vete a las calles, visita el hospital de niños, visita el hospital Pérez Carreño, vete a los hospitales públicos de Caracas para que no tengas que moverte al interior y te darás cuenta de la situación real del venezolano donde ya casi somos ocho millones que tuvimos que salir del país, no, tú ignoras eso, ¿por qué? porque tú dices que no estás enchufado, no estás enchufado pero estás buscando cómo enchufarte, es decir, tú estás listo para meterte donde la dictadura te llame, no me extraña que pronto te veamos en el canal ocho haciendo un programa de televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!